El saludo fraterno para usted, amigos seguidores del enlace regional informativo, el abrazo para cada una de las personas que están en estos momentos en la sintonía, están, bueno, mirando pues esta programación como es el enlace regional informativo. Nos encontramos en la terminal terrestre de Esmeraldas, amigos seguidores del enlace regional informativo. Como pueden observar en cámaras, esta es la situación que en estos momentos se está dando en este sector. El terminal terrestre fue afectado por el tema del estado de sección, la gente no hubo movimiento de ningún lado, como en el feriado del 2 de noviembre, pues la gente poco se movilizó y hoy miércoles 9 de noviembre, este es el estado del mismo, de a poco se ha venido reactivando. Vamos a dialogar con Manuel Estupiñán, él es usted, supervisor de la terminal terrestre. Manuel, buenos días, bienvenido al enlace regional informativo. ¿Cómo estamos en el tema seguridad que ustedes brindan a propios y extraños? Buenos días, bueno, sí, tema de seguridad, contamos con guardiandía a las 24 horas del día, quienes están atentos, ¿no?, a la llegada de los señores usuarios hasta la terminal terrestre. En este caso, como le digo, vuelvo y le repito, las 24 horas, que gracias a Dios sin ningún inconveniente gastaban. Ya, pero dentro y fuera de la terminal terrestre, ¿no? Sí, así es, dentro y fuera de la terminal terrestre. Además de eso, tenemos nuestro servicio de cámaras de vía de vigilancia, para mayor seguridad, ¿no?, dentro de las instalaciones, así mismo, fuera de la misma. ¿Cuál es la coordinación que ustedes hacen con las diferentes operadoras? Bueno, primeramente, con las operadoras que coordinan, la salida de las unidades a la hora programada, ¿no?, así mismo, control en la venta de boletos, y así mismo, el ticket, ¿no?, a cada uno de los usuarios. O sea, otro de los temas, ¿qué se está haciendo, aparte de la seguridad? ¿Qué otras actividades o proyectos están realizando en beneficio de los propios extraños, de los usuarios que vienen aquí a la terminal terrestre? Bueno, se han mantenido conversaciones con distintas autoridades, sobre todo la Policía Nacional, quienes nos están brindando su contingente. Sí, muchas veces, bueno, aquí todos los días, ¿no?, colaborando para mayor seguridad del usuario. O sea, ¿qué decirle a propios extraños que vienen y visitan aquí la terminal terrestre, y, bueno, se movilizan hacia otros lugares del país? Bueno, que nos visiten, estamos prestos a brindarles la atención necesaria, en todo el aspecto, en sí mismo, en cuanto a seguridad. Ok, muchas gracias. Esto es lo que acontece, Fabricio y amigos seguidores del enlace regional informativo, desde la terminal terrestre, desde Heraldas. Observamos que la gente, pues, de a poco está direccionándose a los diferentes sectores del país, vienen a través de la terminal terrestre, se van hacia otros lugares del país. Amigos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos ustedes, como unidad de transporte, direccionándose en cuanto al trabajo que realizan en el día a día? ¿Cómo está la afluencia de gente aquí? Poca gente, maestro. Poca gente. Pero, ¿de a poco se ha ido reactivando esa situación? Sí, sí. Todos los problemas, los problemas, todos los problemas. Perfecto, perfecto. Bien, muchas gracias. Esto es lo que dice una de las personas que trabajan aquí, en una de las empresas, una de las operadoras, Fabricio, amigos seguidores, del enlace regional informativo. Con esto vamos a pasar con usted. Reportó Irmán Guerrero, continuó usted con más de el enlace regional informativo. Gracias.